¿Qué es el pronunciamiento de la opinión pública nacional e internacional del Partido Nacional? El desarrollo de unas elecciones transparentes, justas y organizadas en Honduras se encuentran en un grave riesgo. Desde el Partido Nacional estamos trabajando para que las elecciones del próximo domingo sean unas elecciones transparentes y en paz. Además, nuestra victoria es contundente y será avalada por el respaldo masivo del pueblo hondureño. Rechazamos de manera categórica la campaña de odio realizada por el Partido Libertad y Refundación, que es lo único que busca generar miedo a la población hondureña como la que hizo en el año 2017. Nuestro partido es el más interesado que este proceso electoral sea realizado bajo los estándares de calidad que exigen nuestra nación para garantizar estabilidad y gobernabilidad en nuestro país. Es por esto que debemos señalar las anomalías y deficiencias que hasta el día de hoy no están resultadas por el CNE. El Partido Nacional, a cinco días de celebrarse las elecciones generales, hace saber al pueblo hondureño y a la comunidad internacional los factores de alto riesgo que vulneran la transparencia del proceso electoral el próximo 28 de noviembre. Situación de las credenciales de los miembros de la Junta Receptora de Votos Por medio de oficio número 13, 14, 20, 21 del pasado 12 de noviembre y a tan solo 15 días de las elecciones generales, el Consejo Nacional solicitó al Partido Nacional y demás partidos políticos brindar los nombres de sus representantes en la Junta Receptora de Votos. A pesar de haber cumplido con la entrega de la información hasta el día de hoy, a tan solo cinco días de las elecciones generales, el Consejo Nacional ordena la impresión de las respectivas credenciales y según nos han indicado la empresa encargada de la misma tardará aproximadamente de dos a tres días de imprimir. Es decir, prácticamente están boicoteando el derecho a nuestros miembros de Junta Receptora de Votos tener en un momento oportuno y con anticipación sus credenciales. Lo anterior implica que los partidos políticos estaremos recibiendo las credenciales a tan solo dos días de la elección poniendo en riesgo todo el proceso electoral. En caso de que los partidos políticos no logremos realizar la distribución en tan corto tiempo y la correcta integración de la Junta Receptora de Votos de todo el país, no encontramos ninguna justificación lógica para que este proceso haya iniciado tan tardemente por parte del Consejo Nacional Electoral cuando han tenido todos los recursos del pueblo hondureño para efectuar un proceso transparente. Dos. Sistema de transmisión de resultados. En los últimos tres procesos electorales, las personas encargadas de transmitir los resultados han sido reclutadas a través de las universidades del país, garantizando que los mismos no representen a ningún partido político, sino al contrario, a un sector social independiente del país. En esta ocasión, los operadores son nombrados por los partidos políticos, poniendo en riesgo la imparcialidad y buen trabajo al momento de escanear y digitar las actas. Es decir, que ahí podemos entrar en dimes y diretes todos los partidos políticos en un pleito para el proceso de las actas y como vamos ganando, ellos no van a querer transmitir las actas. Hasta los días 11, 12 y 13 de noviembre, fueron capacitados 150 operadores técnicos de los tres partidos políticos, nacional, liberal y libre, en el sistema de transmisión de resultados. El Consejo Nacional Electoral le pidió a los partidos que estos 150 operadores capaciten a su vez a los otros 4.350. O sea que 435 operadores por día, poniendo en grave riesgo que los partidos logren capacitar de manera adecuada a los operadores técnicos a fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema de transmisión el día de las elecciones. O sea que nos estamos prestando para que el día de la elección eso sea un caos. Adicionalmente, a pesar de haber sido contratado por parte del Consejo Nacional Electoral por un valor de 70 millones de lempiras en la transmisión satelital, la cual busca cubrir los centros de votación donde no hay señal de internet, a la fecha lastimosamente el Consejo Nacional no capacitado a ningún operador técnico de ningún partido político con este sistema. Asimismo, al día de hoy hace falta por llegar al país una tercera parte de los equipos multifuncionales necesarios para escanear y transmitir los resultados, indicando que de llegar antes de las elecciones lo más probable es que no sea revisado y se envíe de manera retrasada a los centros de votación. Es decir, como es posible que a cinco días de las elecciones no hayan recibido ni los que transmiten ni los escáneres y lo van a enviar sin probar, o sea, sin prueba y no sabemos si estos son nuevos o son usados. Entonces se está enviando de manera retrasada a los centros de votación sin ningún tipo de auditoría de control de calidad y de sistemas, siendo posible que una tercera parte del TREP proyectado para el país no sea transmitido, sumado a los lugares donde seguramente no va a funcionar el sistema satelital ni funcionaría por la falta de capacitación de los operadores. Lo anterior significa que existe un gran riesgo que el día de las elecciones no sean transmitidos los resultados de gran parte del país, en especial en las zonas rurales del país. O sea, esto es grave y delicado. El Consejo Nacional Electoral ha tenido todos los recursos del pueblo hondureño. Esta es la elección más costosa en la historia de la democracia moderna y lastimosamente el Consejo Nacional Electoral no le ha cumplido al pueblo hondureño. Tres, resultados de simulacro de transmisión. Los términos de referencia para adjudicar el TREP indicaban que la empresa debía realizar dos pruebas técnicas con 20% y 50% de la carga electoral del país y como mínimo dos simulacros con el 50% y el 100% de la carga. Al momento del simulacro, el Consejo realizado el martes 16 de noviembre fue en 284 centros de votación que apenas, apenas representa un 4% de los centros del país. Un simulacro nacional busca replicar lo que va a suceder el día de la elección poniendo a prueba realmente si funciona el sistema de transmisión así como el componente de centro de ayuda que tiene el call center. Dicho simulacro demostró la improvisación y los múltiples problemas que hoy existen para un adecuado procesamiento y divulgación de los resultados preliminares. El simulacro debía contar no solo con un sistema adecuado de transmisión sino también un centro de call center que se denomina el centro de ayuda por llamada el cual debe ser un sistema robusto y con las suficientes capacidades de respuestas a las múltiples llamadas y solicitudes que hacen durante una jornada electoral los operadores, ciudadanía y demás actores del proceso. En las elecciones del 2017 fueron recibidas 75 mil llamadas contando con 350 operadores sin tomar en cuenta lo complejo que representa el nuevo sistema electoral. De igual manera debía tener la capacidad de procesar el contenido de las actas y divulgar los resultados con elementos técnicos recorridos en un proceso de tantas complejidades. Sin embargo el simulacro del 16 de noviembre contó con un call center altamente improvisado es decir un call center una especie de Mickey Mouse e integrado por los capacitadores del Consejo Nacional siendo responsabilidad de la empresa contratada a implementar y contar por su cuenta con un call center con personal capacitado y contratada por la misma que reúna todos los requisitos que requiere algo tan complejo como la democracia de nuestra querida República de Honduras. Como se expuso anteriormente el simulacro solo fue realizado en 284 centros de votación de todo el país donde tenía prevista recibir 4 mil 400 actas que representan tan solo el 4% del total de los centros de votación y para sorpresa de todos solo pudieron ser transmitidos menos del 50% de las actas lo que demuestra un total fracaso del simulacro realizado. Esto fue confirmado igualmente la semana pasada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que demostraron su alta desconfianza por todo el dinero recibido de parte del Consejo Nacional Electoral y que realmente nadie confía que pueda garantizar la voluntad popular. Situaciones presentadas en el lector de huellas durante el simulacro del sistema biométrico de lectura de huellas de los 18.293 juntas receptoras de voto de todo el país solo fue realizado en una sola junta receptora paradójicamente en el municipio de Bojona que es de los municipios más pequeños de Francisco Morazán y si bien se han entregado sistemas de prueba de lector de huellas a todos los partidos políticos nunca se ha puesto a prueba de manera masiva. Adicionalmente hay que recalcar que el sistema de biometría de igual manera el CNE delegó su responsabilidad en los tres partidos la capacitación de los 36.000 secretarios, propietarios y suplentes por partido siendo esto un gran riesgo para la operación y su correcto funcionamiento durante la jornada electoral. A la fecha el Consejo Nacional no ha oficializado el reglamento del escrutinio. Imagínense, a cinco días no sabemos cuál es el reglamento del escrutinio ni las reglas o casos de uso que el sistema utilizará a fin de validar si una acta se encuentra correctamente llenada o posee inconsistencias que requieran un escrutinio especial así como la integración de los resultados de todas las actas en cada nivel lectivo. Grupo Gracias. Gracias. Gracias.